A menudo mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no dores. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. Y una semana más volvemos a pasear por las calles de Leo. Bienvenidos a este programa que, como siempre os digo, hace posible la asociación Centro León Gótico con el patrocinio de RBH Global. Hoy me vais a acompañar por las calles de Leo y vamos a seguir conociendo a todos esos comerciantes y hosteleros que hacen que el corazón de Leo siga latiendo. Y hoy nos acercamos a la librería Pastor, una librería que hace ya 75 años que abrió sus puertas. Hoy está regentada por don Javier Pastor Benavides, el hijo del fundador, que allá en su tiempo, hace 75 años, como os decía, abrió sus puertas. Así que hoy vamos a conocer toda una vida dedicada al negocio editorial y al amor por la literatura. Y una tarde más nos hemos acercado hasta este icono de la cultura de nuestra ciudad, que es librería Pastor. En ella estamos con Anabel, que nos va a contar la historia de esta librería, que si no me equivoco hace ya 75 años que empezó su andadura allá en el húmedo, en la calle Pozo, si no me equivoco, hace 75 años. Nosotros queremos conocer un poco esta historia. Nos encantaría saber quién fue don Jesús Pastor. Pues mira, don Jesús Pastor fue el librero por excelencia. Él se definía a sí mismo como una persona humilde, sencilla y autodidacta, pero yo diría algo más. Era una persona amante de la lectura y del mundo de las letras. Además, disfrutaba dialogando con los demás. Les gustaba conocer la vida de las personas antes de poder ofrecerles un libro o recomendarles un libro. Partió, fundó la librería en 1945, como bien dices, a la calle El Pozo, en el número 2. Y después, en el año 63, nos trasladamos al edificio de las Agustinas Recoletas, que estaba aquí en la Plaza Santo Domingo. Sí. Y en el 71, se derrumbó este edificio, estuvimos en un local provisional, y cuando se construyó el complejo urbano Santo Domingo, ya en el año 73, abrimos el local de la planta baja y en el 78, el local que está al fondo del pasaje. Ah, que es lo que tenéis destinado a librería infantil. Sí, pero estaba organizado de forma diferente, porque de aquella, la librería que estaba al fondo del pasaje, era una librería técnica de textos y también de autores y temas leoneses, y la librería que estaba en Santo Domingo, que solo era la planta baja, era una librería general y también tenía papelería. Era la diferencia que existía. Lo teníais un poco dividido, estaba junto, pero no revuelto. Sí, en los años 80, pues ya se unió don Jesús a sus hijos y formaron la empresa familiar, que es Librería Pastor S.A. Y en el año 86 se hizo la última reforma, que es como veis ahora la librería. Lo que ha quedado ya. La planta baja, esta primera planta, y la librería que dices tú infantil, que se transformó en infantil de textos y papelería, la planta baja, que ha quedado de narrativa, guías turísticas, tiene una amplia sección de cocina, también libros religiosos, y esta primera planta, que es técnica, está dividida por secciones y cada sección por materias. Y, bueno, pues es lo que somos ahora, esta librería. Bueno, han sido 75 años de total entrega a la literatura, pero también, por lo que me estás contando, han sido 75 años de evolución, 75 años de cambio, 75 años, al final, de transformación para convertiros en lo que soy y soy. De estos cambios, ¿cuál crees tú que ha sido, cuál te gustaría reseñar, cuál crees que ha sido el más necesario o el más duro de todos los cambios que os ha tocado? Pues mira, el que tiene todas esas características es en el año 84 cuando informatizamos la librería. Fuimos de las primeras librerías de España en informatizarse, había solo, no sé decirte, pero tres librerías informatizadas. Ese fue un cambio radical. Empezamos a hacer las fichas de todos los libros y a generar la base de datos de los libros que había en la librería. Pero ahora que nos parece tan simple, ¿verdad? Sí, claro, porque es que luego, en realidad, la evolución y la ampliación de la librería y del negocio, todo eso ya va rodado, ¿entiendes? Luego ya, pues ya tienes una red de ordenadores, una base de datos, que vuelcas en tu página web, pero todo eso es a lo largo del tiempo. Pero ese comienzo en el año 84 fue importante y marcó un poco la diferencia entre a lo mejor esa modernidad, porque sois una librería clásica, pero con esos toques de modernidad, porque vosotros ya no solo en lo que comercialmente todos podemos entender como librería, sino que vosotros tenéis una presencia tanto en redes sociales como en vuestra página web, tenéis venta online, o sea, vosotros habéis sabido adaptaros de una manera magistral a todos estos cambios, porque, y ya os digo que ya no solo lo que comercialmente podemos entender como librería, sino todos los eventos que organizáis. Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿tenéis agenda cerrada para este año? ¿Tenéis algún evento? ¿Todavía no podemos hablar de nada concreto? Vamos a ver, agenda cerrada no, por la situación que vivimos. Obviamente, sí. Hay un par de presentaciones pendientes, una de Pedro Baños y otra de Santiago Castellanos, que se realizarán cuando se pueda, pero bueno, en realidad el año 20 ha estado totalmente paralizado, por decirlo de alguna manera. Sí que hubo escritores importantes en el año 19, como, bueno, te podría mencionar muchísimos, Cristian Gálvez, Santiago Castellanos, Carlos Barros, Daniel Bóveda, Isabel San Sebastián, Reyes Monforte... Ahora, estamos empezando a salir un poco de la pandemia, más adelante sí que se organizará con las editoriales, Ajá, y recuperar, recuperar, luego, incluso eventos emblemáticos como el Día del Libro, Feria del Libro, que me imagino que en cuanto se pueda, pues recuperaremos. Sí, que en el año 20 no se han realizado, y bueno, es una forma de llevar el libro al lector fuera de la librería. Bueno, pues nos quedamos con esto, que me parece, además, que es algo que hemos de transmitir y que tenemos la obligación de transmitir a las generaciones que nos suceden, y nada, darte las gracias por estar esta tarde con nosotros, y ha sido un placer. Gracias a vosotros por venir. Bueno, y hoy venimos al Serranillo, y no solo venimos a hablar del Serranillo y de sus productos, sino que también venimos a hablar del Serranillo y de su historia. Y hoy, además de Juan, tenemos el honor de que nos acompañe Rosa, Rosado Pico, su madre, ¿verdad? Como me ha dicho y me ha apuntado que lo diga, sí, que soy su madre. Así que hoy os tengo a los dos aquí, pues, para charlar un ratito, pues, sobre esa historia, porque es una historia de dedicación, es una historia de trabajo, son muchos años. Sé que es muy difícil resumirlo, pero yo quiero que nos cuentes, Rosa, cómo empezó todo, cómo empezó la historia del Serranillo. Pues mira, la historia, yo te voy a contar la mía, porque los orígenes ya los he contado, muchas veces, pero mi historia empezó de pura casualidad. Mi marido vino de gerente del hospital a León, y a los 15 días le dio un infarto muy grande, y se jubiló, era médico y gerente de hospitales. Entonces, pues, a mí me dije yo, pues yo me pongo a trabajar, porque, porque, a ver, y se me ocurrió ir a la tienda, primero a la tienda, una tienda pequeñita que había dentro de un árbol, y luego ya a la tienda de la plaza de arriba. Y yo vi que lo que nosotros vendíamos era muy bueno, era muy buena calidad, pero, pero, se vendía en muchos sitios. Tú querías innovar, tú querías algo diferente. Yo quería algo distinto, algo que nos identificara como, pues, las aceitunas de León, las únicas. Y, bueno, y fue tal el empeño que tuve, que acabaron siendo, yo creo, que la variedad más grande que hay de aceitunas hoy día en toda España. Bueno, además, sin duda, porque, vamos, o sea, esto, yo me imagino, por lo que nos estás contando, que estos comienzos, pues, fueron unos comienzos, pues, llenos de duro trabajo, de dedicación, y seguro que tuviste que enfrentarte a un montón de hitos y de problemas y de obstáculos. Pues mira, de muchísimas cosas, porque la gente se aferra mucho a las tradiciones puras y duras, sin darse cuenta de que la tradición se puede conservar, pero llevándola a los tiempos que corremos. Y yo, pues, en aquel entonces era el año 85, quiero decirte que, bueno, parece que no, pero han pasado muchos años. Han pasado unos cuantos, unos cuantos. Y entonces, pues, me acuerdo que llegó la Semana Santa y dije, yo voy a arreglar las aceitunas negras con pimentón, que son tan típicas en León. Y me empezaron a decir, no sé quién te va a comprar eso, porque es que eso todo el mundo lo hace en su casa. Dije, bueno, yo venía de vivir en muchas ciudades distintas. Venía de Pamplona, de Jaén, de Oviedo, de muchos sitios, quiero decirte. Claro, que todavía has visto ya lo que hay ahí fuera y querías. No, yo quería, pues, tener una tienda en la que a mí me gustara entrar y comprar y ver algo diferente. Con lo cual, después ya hice las de orégano. Y empezaste a hacer, porque todas, tenemos que decir que todas y cada una de estas especialidades, que nos habéis preparado aquí una pequeña exposición, pero todas son tuyas. Sí, todas se me ocurrieron a mí. Se me ocurrió rellenar las aceitunas, porque me di cuenta que las aceitunas rellenas de anchoa no tenían anchoa en absoluto. Y me di cuenta, dije yo, pues voy a rellenar una aceituna de anchoa de verdad. Y luego dije, pues voy a rellenarlas, incluso las rellenábamos de mejillón, de boquerón, de almendra, de queso, de todo, de todo lo que se me ocurría las rellenaba. Yo veía que es que los tiempos iban cambiando de tal forma que todo lo que tú le dieras hecho a la gente le iba a gustar, si era bueno y tenía buenos productos. O sea que tú has construido todo esto, digamos, sobre unos cimientos de producto de calidad. De producto de calidad, por supuesto que sí. Pues yo además creo que sois un ejemplo para muchos comercios de León, porque habéis sabido incorporar, habéis modernizado instalaciones, habéis innovado producción, productos, habéis ampliado toda la gama de productos que tenéis, pero yo creo que lo habéis hecho desde un punto de vista que no habéis querido en ningún momento perder esa esencia y ese carácter típico que os definen, ¿no Juan? Pues bueno, la línea que yo intento mantener es la que he aprendido un poco de ella. Esa línea que trajeron mis abuelos desde ese pueblecito de Serranillos a León, que era un muy buen producto, pero luego eso sí, la parte que me enseñó a mí personalmente mi madre y que yo mamé desde el primer día, esa innovación, esas ganas de ofrecer siempre algo diferente, de ir, no lo sé, esas ganas de hacer cosas, yo creo que eso, ese amor por tu trabajo y por tu empresa. Yo al final cuando, pues ahora, pues un día empecé hace dos años a hacer cocidos, ahora vuelves a sacar un producto, el bacalao al ajuarriero que vamos a sacar, yo es que, no sé, aprendí de ella que mi tienda es una prolongación de mi casa y me siento tan orgulloso de ella, o sea, yo dudo. Y bueno, pues sí que quiero aprovechar para agradecer a mi madre en público todos esos esfuerzos que hizo por mí y por la familia y que, bueno, pues que hoy en día yo creo que... No, Juan, no fue en ningún esfuerzo. Que gracias a ti, pues bueno, el Serranillo hoy está donde está y gracias a todas las enseñanzas y aunque tengo una mujer y un hijo maravillosos, pues sin una madre no puedes tenerlos nunca y para mí es uno de los días más bonitos del Serranillo. Y ya me callo. Pues yo creo, de verdad, Rosa, que no puedo decir nada más y que nada, simplemente muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias, yo estoy muy emocionada, muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias a ti, hija. Medio siglo a la vanguardia del sector textil. Hoy nos hemos querido acercar al grupo Unileo, una empresa que hace ya más de 50 años que ha evolucionado de pañería de alta calidad a la vanguardia de la imagen personal. Hoy vamos a hablar con su gerente, con Pepe Alija, que nos va a contar muchas más cosas. Y ahora nos hemos acercado a Fruella. Estamos en un comercio que ya hace más de 50 años que empezó su andadura. Estamos con Pepe Alija, que nos va a contar un poquito cómo ha sido esta trayectoria. Yo sé que Fruella es un poco el buque insignia. Bueno, sí, al menos es la tienda original del proyecto, que efectivamente en el año 64 se fundó, con consecuencias es un poco el buque insignia. Lo que más tiempo lleva es su sitio, aquí en Ordoña. Ajá. Pero sí, correcto. Y cuéntanos esos comienzos, cómo fueron, porque me imagino que la evolución cae por su propio peso. Obviamente el comercio textil ha evolucionado mucho en estos últimos 50 años. Pero cuéntanos cómo habéis conseguido mantener esa esencia original y habéis conseguido transformarla a lo largo de 50 años para convertir en el grupo Unileo, ese grupo tan importante en el que estamos. Bueno, obviamente en aquellos tiempos el comercio era muy diferente, al igual que los hábitos de las personas y la sociedad española también, leonesa. En aquellos tiempos empezaron con tejidos, no existía la confección como ahora. No se entendía la ropa más allá de comprar tejidos y fabricarla, o los astres, o las modistas y demás. Entonces poco a poco se fue introduciendo la moda para llevar, el pret-a-porter, o lo que fue algunas marcas que empezaron a hacer cosas confeccionadas, prendas como Lacoste, polos de verano, o como las trincheras estas famosas Terviloc. Y se fue introduciendo todo ese tipo de ropa manufacturada, que en principio convivía con la sección de textil, se hacían también decoraciones de cortinas, de sábanas, de ropa de hogar. Ese era el mundo en aquel tiempo. Y poco a poco, pues como a la vez que fue transformando la sociedad española, desde los años 60, lógicamente empezó a coger mucho más peso la ropa confeccionada y la evolución de las marcas, de las colecciones, de la ropa internacional. Y así fuimos cambiando, porque esto es cambio permanente, no de aquellos tiempos, sino ahora igualmente cada seis meses es una historia diferente. Pepe, cuando hablamos del grupo Unileo, de todas las tiendas que lo conforman, de Fruela, Leico, Dieguez, es una empresa que forma parte ya del ADN de León. O sea, todo el mundo... Eso creemos. Eso es, pero ¿cuál es ese tronco, esa raíz sobre la que habéis cimentado esta empresa y sobre la que habéis conseguido que esto crezca? Bueno, nosotros tenemos una cultura corporativa, una cultura de empresa importante, con muchos valores muy claros. La base de todo ese equipo es una empresa muy horizontal, donde tienen mucha independencia los equipos de gestión y de comerciales de cada tienda. También siempre tenemos como nuestra brújula, nuestra guía principal, el que la oferta que tengamos disponible en una tienda buena nuestra para nuestros clientes de León sea la mejor que puedan encontrar en cualquier sitio del mundo. Es decir, dentro de nuestro segmento de negocio, queremos que todos nuestros clientes puedan acceder a las mejores marcas, a las mejores prendas, a las mejores colecciones disponibles en el mundo. Y es así como lo hemos ido trabajando estos tiempos. Lógicamente, todo va transformando. La compra de textil en su momento era una cuestión más de necesidad. Cada vez más se ha ido evolucionando hacia el ocio, hacia las experiencias. De el mismo modo que, bueno, pues ahora realmente no somos un comercio textil. Somos, bueno, de alguna manera un comercio que nos ocupamos de la imagen de las personas, en toda su amplitud. Sí, porque trabajáis más el concepto de imagen global. Totalmente. Todo va relacionado. Se trata de que la gente tenga esa posibilidad de completar todo su look personal, toda su apariencia personal. Desde un pañuelo hasta unas zapatillas, un bolso, unas gafas, cualquier cuestión que pertenezca al aspecto de la imagen personal. Pues me encanta. Y además, a colación de una cosa que has dicho sobre la importancia de los equipos, hoy me gustaría hablar con ese equipo que conforma Grupo Nileo. A ver, ¿con quién podemos hablar por aquí? Bueno, ahora mismo, mira, está por aquí Álvaro, que es un poco la cabeza visible del equipo de Fruela. Bueno, pues hablar con él. Luego, si queréis, pues lo mismo, las otras tiendas del grupo como Canal, Leico y Viegues. El orden de incorporación fue Leico, continuación Canal y más adelante Viegues, que fue la última empresa que se incorporó a nuestra organización. Y, hombre, nos faltaría ya, que hoy por hoy va adquiriendo ya el peso de una tienda más, nuestra tienda online, nuestro e-commerce, que realmente es otro ejemplo de la adaptación a los tiempos. Bueno, lo que no vale es quejarse o lloriquear o pensar que lo que tienes que hacer es actuar en función de las necesidades del mercado. De lo que te están demandando, ¿verdad? Con consecuencia, pues también tenemos esa parte cada día más desarrollada y más importante. Entonces, no sé, si está Álvaro por ahí... Pues nada, te doy a ti las gracias y nos vamos entonces a buscar a Álvaro, ¿vale? Bueno, Álvaro, que te hemos pillado un momento. Ya veo que tenés mucho trabajo, pero te robamos cinco minutitos. Son días de jaleo, sí, efectivamente. Álvaro, a mí me gustaría saber cómo es el cliente tipo de Fruela, cuáles son vuestras marcas. Cuéntanos un poquito qué es lo que un cliente puede encontrar en Fruela. Vale, pues mira, en Fruela se puede encontrar todo tipo de ropa de una mujer que abarca muchísima edad, desde muy jovencita hasta avanzada edad, y que quiere vestir joven y actual, ¿sabes? Y con sabor a marca, ¿sabes? Nos gusta vender las marcas, las cosas de calidad, ¿sabes? Y ¿cuáles son vuestras marcas estrella aquí en Fruela? Sí, mira, bueno, tenemos Wallrich, Canadangus, por ejemplo, Blower, quizás son las tres marcas más importantes que tenemos. Y ahora me imagino que como producto estrella estarán los plumas, jersey, ropa de invierno. Por supuesto, los parques este año ha sido la ropa estrella, exactamente. Bueno, nos has hablado de toda la línea de mujer, pero al hombre que le gusta vestir bien, aquí también tiene su sitio, ¿verdad? Por supuesto, un poco en línea de mujer, en línea de mujer perfectamente igual. Y trabajáis estas mismas marcas y este mismo gusto, bueno, pues por las marcas, por el diseño, ¿lo trabajáis lo mismo en la sección de hombre que en la sección de...? Por supuesto, por supuesto, es un poco lo mismo. Está mi compañero Eduardo, que es el que se encarga de caballero, y es un poco lo mismo en línea de mujer. Pues nada, nosotros nos quedamos hoy con muchas más ganas de seguir esta tarde de compras. ¿Y dónde podemos ir ahora, Álvaro? Recomiéndanos. Pues podéis ir a Leico, que está muy cerquita, doblando la esquina, y os puede atender Manu, que es el responsable de... Pues nada, te voy a dar las gracias por atendernos y por robarte estos cinco minutitos, y nos vamos en busca de Manu, a ver si también están a vosotros. Bueno Manu, te robamos aquí cinco minutos para conocer Leico. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el perfil de ese cliente que viene a Leico? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es el perfil? Pues el perfil hay de todo, hay de todo tipo, hay desde los 14 años en adelante, para todo tipo de público tenemos. O sea que a lo mejor esto no va tan enfocado a la edad, sino a lo mejor un poco al estilo, ¿verdad? ¿Cómo es el estilo de una persona que viste en Leico? Pues tenemos, a ver, tenemos de todos los perfiles, gente que viste desde una parca de Bullrich, Ecoal, Blower, a gente más clásica que tenemos también prendas de Geos... Me estás hablando de un montón de marcas, pero cuál para ti, y esto ya si quieres meter ya tu gusto personal, te dejamos, ¿cuál es para ti la marca estrella de Leico? ¿Cuál es para ti esa marca que define a la perfección, que tiene esa imagen? ¿Cuál es para ti esa marca? Pues a ver, te puedo decir varias, no te voy a decir una sola, tenemos, ya te digo, tenemos muy buenas marcas, tenemos Canada Goose, tenemos Blower, tenemos Ecoal... Veo que la tienda la tenemos dividida, la planta de arriba está un poquito más enfocada a mujer y abajo está un poquito más enfocada a caballero. ¿Trabajáis indistintamente las mismas marcas en mujer y en caballero? Sí, sí, indistintamente. Ajá, o sea que podemos encontrar lo... Podéis encontrar de todo en cualquiera de las dos secciones. Manu, y nosotros vamos a seguir de compras porque esto le hemos cogido hoy el gusto. Si tuvieras que recomendarnos otra tienda del grupo, a ver, ¿a cuál tenemos que ir ahora? Pues yo te recomendaría que fueras a Cadal, pregunta por Javi y te va a gustar tanto más la tienda. Joder, pues nada, pues nos vamos para allí pitando. Te doy las gracias por habernos atendido estos cinco minutitos y nada, ha sido un placer. Bueno, y ahora nos hemos acercado a Cadal y hemos secuestrado aquí a Javi, que lo hemos sentado en este sillón porque yo quiero preguntarte, ¿cómo es el hombre que viste en Cadal? Bueno, pues es un hombre dinámico, joven, atrevido, simpático. ¿Qué rasgo destacarías de vuestras colecciones? ¿Tenéis una colección clásica? ¿Tenéis una colección con...? ¿Cómo la definirías tú? Pues mira, es un espíritu joven, dinámico, clásico. Si te viene el público clásico que tenemos de hace años, le intentamos poner un poco, no a la última del todo, pero que vaya un poco en consonancia con muchas mujeres. Y no queremos terminar esta tarde sin seguir con nuestra maratón de compras de Grupo Unileo. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Dónde tenemos que ir? Yo creo que ahora mismo puedes ir a Diez, a Gran Vesa Marcos y preguntar por Valta. Pues nos atenderá igual que yo o mejor. Pues nos vamos raudos y veloces. Seguro que igual que de bien que nos has atendido tú porque ha sido un placer y gracias por regalarnos estos minutitos. Venga, gracias a vosotros. Bueno, y ahora hemos llegado a Diez y estamos aquí con Valta. Es todo un placer, muchas gracias, que te hemos secuestrado un poquito. Y nosotros queremos, cuéntanos un poquito, ese cliente de Diez que entra por esa puerta, ¿qué es lo que viene buscando? Bueno, pues viene buscando un poco las marcas que nosotros vamos mucho de viaje a Italia y localizamos allí que son interesantes y que la gente las ve distintas al resto. Entonces, pues estamos trabajando muy bien con marcas internacionales como pueden ser Bella, Flower, Bullrich, pues marcas muy de nivel. Muy de nivel y muy de tendencia, porque son marcas que ahora digamos que están a la vanguardia de... Por supuesto. Vuestra línea, ¿cómo definirías tú la línea general de la ropa de Diez, tanto de hombre como de mujer? Pues un sport con nivel, con mucho nivel, con marcas de mucho nivel. Con ese a lo mejor... Un sport bien vestido de nivel. Bueno, es que no lo podría haber definido mejor, Valta, no lo podría haber definido mejor. Y bueno, yo te doy las gracias y me perdonas por este recuestro, seguro. Gracias a vosotros. Y nada, ha sido un placer. A menudo mirando desde otro punto de vista. Vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no dores. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. La nueva perspectiva en consultoría. La nueva perspectiva en consultoría.